¿Qué es el Instituto Inmaculado de Concepción? Tener una charla donde aparezca la concientización porque estos niños multiplican muy bien la información al momento de contar lo que vivieron. Entonces superando la charla vamos a hacer un simulacro donde se le vendan los ojos a la persona y el otro compañerito es el lazarillo para tratar de que tengan una aproximación a una sensación de lo que puede llegar a sentir una persona ciega cuando se enfrenta a un obstáculo, cosas que están fuera del lugar, vehículos mal estacionados, mantas en la vía pública, todas estas pequeñas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta porque vemos, pero la persona que está privada de la vista tiene que resolver todos estos problemas y bueno, entonces si nosotros podemos ayudar desde nuestra condición y estos niños seguramente lo van a hacer y muy bien multiplicando la información, estamos dando un gran paso y respuesta a las personas que necesitan. El centro ya transitando sus 33 años de servicio a la comunidad, muy bien, hoy día estamos prestando servicio a bebés, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Estas dos franjas son interesantes, tanto los bebés como los adultos mayores porque tienen una dependencia. Nosotros vemos llegar a los padres con los bebés a procurar la estimulación temprana o la parte de psicopedagogía y a los adultos mayores que realmente son muy importantes para la vida de la comunidad del centro del CIO, que vienen con sus hijos o con la pareja o con algún vecino solidario que los trae y los retira y realmente esto nos da una fortaleza porque tenemos dentro del centro del CIO una comunidad bien integrada entre bebés, niños, jóvenes y adultos, entonces se produce ese intercambio que toda sociedad debe tener, el acto de la comunicación, el acto solidario, el poder tener una mirada esperanzadora en función de la rehabilitación porque nadie espera tener un hijo ciego, pero llegan y hay que dar solución y respuesta, no entonces a esto, o un accidente te priva de la vista y tenés que volver a empezar. Entonces las personas que ya transitaron realmente son facilitadoras a través de un diálogo gentil, solidario de cómo se puede avanzar por la vida aún con la discapacidad.